New Weird Una cosa interesante de la ciencia ficción, ya no uruguaya, sino latinoamericana de los últimos años es su vínculo con lo que podría ser el New Weird o el Weird en general New Weird específicamente remite a lo que hacen ciertos escritores anglosajones a fines de los 90 a principios de los 2000, ¿no? Van der Meer, China Mievil y otros Pero lo que sí pasa es que en la ciencia ficción latinoamericana de 2016, 2017 18 en adelante, empezar como una influencia de eso, o una lectura de eso y un retorno a, no necesariamente Lovecraft en tanto las ficciones específicamente de Lobecraftiana, de Cthulhu y los mitos y esto sino a el gesto del fundador del Weird, Lobecraftiano que era tomar el horror, pero en vez de hacer horror con fantasmas, espectros, hombres lobo o gambinos y momias, hacerlo con entidades extrañas de otros planetas o de otras dimensiones o sea, esa mezcla entre ciencia ficción y horror eso es lo que da pauta al Weird, ¿no? esa extrañeza, esa búsqueda de lo no humano, de lo radicalmente inhumano de la fuera a lo humano, eso funda de algún modo la larguísima tradición Weird de la que el New Weird es una versión anglosajona del principio del siglo XXI en Latinoamérica a partir de 2018, digamos, hay una apropiación de eso desde la ciencia ficción, entonces es una ciencia ficción que de algún modo se weirdifica ¿no? como que cierra ese círculo con Lobecraftiano incorporando filosofías post-humanistas, planteamientos no antropocéntricos todo un debate sobre los límites de lo humano, la mutación, qué significa ser humano cómo es ya no serlo, cómo entran otras inteligencias, alien o artificiales o lo que sea eso ahí va generándose una literatura que se da también como una suerte de extrañeza ¿no? con textos que no necesariamente van a seguir las pautas más lógicas de la narrativa tradicional definitivamente no siguen las pautas de una ciencia ficción tradicional donde todo esté explicado lógico o científicamente sino que hay un lugar para lo extraño ¿no? que no es necesariamente lo fantástico o lo fantasioso ¿no? no es la fantasía porque eso sería un universo con otras reglas reglas claras, distintas pero claras ni tampoco es lo fantástico porque en lo fantástico en un modo se pretende una no explicación una irrupción de lo milagroso, de lo inexplicable el weird simplemente nos dice que nuestro estado actual del conocimiento no está preparado para entender estas entidades pero esas entidades están ahí esa es un poco la definición de weird que da Mark Fisher el crítico británico que él plantea lo weird como una manera de contacto con el afuera con lo que no es humano, con lo que no pertenece a nuestro ámbito entonces la literatura que genera esa extrañeza de contacto con lo humano con lo no consabido, lo no procesado por nuestras categorías mentales, racionales, etc. esa es la literatura de lo weird no necesariamente quiere decir que sea lo maravilloso, lo milagroso, lo extravagante sino que es simplemente aquello que está por fuera de nuestra cognición actual pero que damos por sentado que está ahí, que nos afecta y que nuestra cognición puede ir hacia eso ahora, en el momento que nuestra cognición va hacia ese más allá ya deja de ser humano y eso es lo que recupera de los textos de Lovecraft donde el contacto con estas entidades de algún modo o te vuelve loco o sea, te genera una cognición no humana, no culturalmente sancionada o te muta o te convierte en otra cosa como en muchos cuentos de Lovecraft cuando en general ocurre una suerte de mutación entonces para el weird eso es posible, ese conocimiento pero el precio a pagar por expandir nuestro conocimiento es ir más allá de lo que nos hace humanos mm-hmm